Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Carolina Cruz reveló detalles de cómo terminó debiendo una millonaria suma de plata. La modelo contó cómo la falta de asesoría y decisiones equivocadas llevaron su negocio familiar a una deuda millonaria. La presentadora estuvo al borde de la quiebra por la jugosa deuda. La reconocida modelo y presentadora Carolina Cruz reveló que enfrentó un desafío empresarial que la llevó a acumular una deuda de 2.800 millones de pesos a través de su emprendimiento en el ámbito de la belleza y la moda. Recientemente hizo una revelación de la que pocos sabían, como lo es la vez que terminó con una millonaria deuda. La presentadora inició comentando, he tenido un defecto toda mi vida y es que me cuesta el tema del merecimiento en el que he venido trabajando por mucho tiempo. Me cuesta mucho merecer, pedir. Siempre estoy como en el papel de la gratitud, del agradecimiento, que aunque está bien, también es necesario merecer. Posterior a esto, relató que desde los 17 años se ha encargado económicamente de su familia, porque así ella lo decidió para su vida. Posterior a esto, habló de las diferentes empresas que han creado en familia, revelando que por la inexperiencia de algunos, terminaron cometiendo varios errores, nunca puse un pare o un hasta aquí. La gente se termina acomodando, relajando y tranquilizando, porque ven que no es un problema para ti. Cuando creo mi empresa, lo hago pensando en mi familia, en que mi mamá tiene trabajo, en mi hermano, en mi futuro. Toda la empresa la administraba mi hermano, que tenía cero experiencias, porque salió de la universidad, de la especialización, y de una entró a trabajar a la empresa. Todos empezamos a cometer muchos errores, porque no sabíamos lo que estaba pasando, confesó Cruz. En este momento, se sinceró y comentó que durante 15 años, la empresa dependió económicamente de mí. Yo mensualmente sacaba la plata de mi bolsillo para meterla en la empresa, y así no es. Fue para entonces que reveló cómo terminó con una millonaria deuda, que aunque al inicio fue de 500 millones de pesos, terminó ascendiendo a más de 2.000 millones de pesos. ¿Y qué se gasta uno 2.000 millones de pesos? No sabía si ponerme a llorar, si enojarme o salir corriendo. La gente jura que uno es millonario, y no, no somos millonarios, manifestó en su podcast. Finalmente, comentó que por fortuna, dicha deuda ya logró pagarla, manifestando que esta situación afectó la relación con su familia, al punto de que hoy en día, no puede verse con su hermano. La relación con su hermano se fracturó, y aunque la carga financiera ha sido saldada, las lesiones aprendidas perduran. ¿Qué te pareció esta noticia? ¡Gracias! ¡Gracias!